Hola, bienvenido. Empezamos un nuevo minicurso de Django y en esta ocasión vamos a desarrollar una pequeña tienda donde vamos a tener un carrito de compras, un listado de productos y vamos a poder ir añadiendo los productos, incrementando y decrementando las cantidades para finalmente confirmar el pedido. Una vez hagamos el pedido, nos van a enviar un correo electrónico con la información del pedido y del detalle del pedido. Antes de hacer este curso que vamos a estar empezando, tienes que haber hecho este curso, que es el curso de Django Primeros Pasos en el Desarrollo Web con Python. Y este curso te ofrece todos los conocimientos necesarios para empezar con este nuevo curso. Si lo sigues en Cursos de Desarrollo Web en la plataforma, aquí tienes la sección de archivos donde vas a poder descargar el proyecto final una vez, bueno, si quieres hacerlo al principio o al final, da igual, pero lo importante es que lo utilices para empezar este curso que estamos haciendo ahora, que es la tienda con Django. Además, si quieres aprender a poner tus sitios de Django en producción o entorno de producción, tienes otro curso, Despliegue de un proyecto Django 3 en Ubuntu 18.04 y Apache 2, que no es gratuito, hay que suscribirse a cualquier plan de la plataforma, pero bueno, puedes acceder y verás que durante 36 minutos estaremos aplicando todo lo necesario para aprender a poner una aplicación de este tipo en un entorno de producción de forma correcta y paso a paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este curso? Lo primero que vamos a hacer es partir del proyecto que estaba mencionando del curso anterior. De ese proyecto nos vamos a quedar simplemente con el sistema de autenticación. También nos vamos a quedar con el directorio Media y también con el directorio Static. En el curso anterior nosotros, dentro de cada módulo, de cada aplicación, íbamos metiendo las templates. En esta ocasión, en lugar de hacerlo así, vamos a cambiar y vamos a poner las templates en el directorio templates y para cada aplicación, por ejemplo, autenticación, vamos a crear un directorio autenticación y vamos a ir poniendo aquí los archivos, acceder, en este caso, y también registro. Todos estos archivos son los que estábamos utilizando en el curso anterior, así que de eso no ha cambiado nada. Simplemente tendrás que mover un poquito los directorios de templates para ponerlos en este nuevo directorio. Y aquí en Layout simplemente tendríamos el archivo base del que heredaríamos después para poder utilizar esta plantilla múltiples veces. Dicho esto, lo importante de esta primera parte es el archivo de Settings, settings.py, que pertenece a nuestro proyecto. Y aquí lo que vamos a hacer primero es importar el sistema operativo, también las constantes de los mensajes, como ya hacíamos anteriormente, para poder mostrar los mensajes con las clases de Bootstrap y también Database para poder conectar con nuestra base de datos. Si venimos a MySQL, fíjate que ya tengo una base de datos llamada Django Shop. Esta es la que yo voy a estar utilizando. Tú puedes utilizar la que quieras, yo la voy a llamar así. Si seguimos bajando, seguimos estando en el de Book and Truth porque no estamos en un entorno de producción. Ya vimos en el curso de despliegue cómo configurar todo este archivo para un entorno de producción, utilizando en este caso WSGI con el módulo de Apache 2. Y aquí en aplicaciones instaladas no tenemos nada. Simplemente he añadido Crispy Forms para utilizar los formularios con Bootstrap 4. Aquí en Middleware tampoco tenemos nada, en root.url.config tampoco tenemos nada. Lo hemos dejado, en lugar de cambiarle el nombre, le hemos llamado app. Así que esto está haciendo referencia a este directorio app archivo urls. Y aquí sí que hemos hecho un pequeño cambio en las templates. El cambio que hemos hecho ha sido DIRS. Ahora DIRS, en lugar de estar vacío como estaba antes, apunta al directorio templates que tenemos justamente en la raíz de nuestra aplicación, de nuestro contenedor, del container de nuestro proyecto, que sería el directorio app. Así que tendrías que crear el directorio templates y poner aquí todas las plantillas de autenticación y también lo que referencia al layout que vamos a estar utilizando, que sería el mismo que estábamos utilizando antes. Tenemos cuatro cosas que serían mis pedidos y lo iremos viendo conforme avancemos. Así que no te preocupes. Si bajamos un poquito más, tenemos la configuración de MySQL. Aquí tenemos validadores que no estamos utilizando nosotros. Las traducciones las dejamos en español. Aquí tenemos la configuración para archivos estáticos, CSS, JS e imágenes. Seguimos manteniendo la misma configuración. Utilizamos el pack de Bootstrap 4 para los formularios, los mensajes para darle las clases de Bootstrap. Y un poquito más abajo tenemos media URL y también media root, donde apuntamos al directorio media que tenemos justamente aquí. Aquí es donde se van a ir guardando los archivos que vamos a subir nosotros en este caso, pues productos. Un producto tendrá una imagen y va a quedar aquí dentro de un directorio products. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este archivo de nuevo? Bien, si venimos a esta página de aquí, fíjate que tengo un mensaje que esto es Myltrap. Si no lo conoces, simplemente tienes que saber que es una plataforma que puedes utilizar de forma gratuita. Crea tu cuenta y no tienes que pagar absolutamente nada. Lo puedes utilizar gratis para siempre. Y lo que nos permite es, mientras estamos desarrollando, poder enviar correos electrónicos, aunque no tengamos un servidor configurado. Nosotros cuando enviamos un correo electrónico utilizando las credenciales que nos dan, el mensaje, en lugar de enviarse al destinatario, va a llegar aquí, siempre a la misma bandeja, y nos va a decir quién lo ha enviado, de quién lo envía, etc. Y es muy útil cuando estamos desarrollando nuestros proyectos en nuestro entorno de desarrollo, porque así no tienes que estar configurando un servidor de correos electrónicos real, enviando correos electrónicos reales, teniendo múltiples cuentas de correo, etc. Eso es algo muy molesto. Y Myltrap lo soluciona de un plumazo. Así que nosotros vamos a utilizar esto. Y este sería el email que nosotros vamos a generar y vamos a enviar cuando se haya confirmado un pedido. Así que para que te hagas una idea del correo que vamos a estar enviando, va a ser más o menos este. Así que lo he dicho, crea tu cuenta de Myltrap, puedes venir a la web de Myltrap.io, creas tu cuenta, y una vez hayas accedido a tu cuenta, simplemente puedes venir a Inboxes. Aquí tendrás tus Inboxes, puedes añadir nuevas. Yo tengo simplemente Demo Inbox, que es con la que siempre trabajo. Y aquí, si pulsamos, fíjate que nos da una serie de credenciales. Simplemente selecciona aquí Django. Seleccionamos Django y nos va a dar estas credenciales. Una vez las hayas utilizado, yo en mi caso las voy a resetear después. Así que simplemente puedo pulsar este botón para resetearlas y que nadie las puede utilizar sin mi consentimiento. Así que vamos a copiar todas estas credenciales. Las voy a copiar. Nos vamos a ir a nuestro proyecto y justo donde tenemos aquí, un poquito más para abajo, justamente aquí encima, por ejemplo. Aquí vamos a pegar esto. Y esto nos va a permitir que Django automáticamente sepa nuestras credenciales para poder enviar correos electrónicos utilizando las herramientas que nos ofrece en este caso Django. No vamos a tener que instalar ningún paquete adicional ni nada. Simplemente con esto vamos a tener suficiente. La configuración completa en nuestro caso sería esta. E-mail backend sería utilizando directamente Django Core e-mail backend SMTP e-mail backend. Fíjate que vamos a enviar vía SMTP. Aquí tendríamos las credenciales, el puerto, si utilizamos TLS y si utilizamos SSL. Con esta configuración vamos a tener de sobras para poder enviar los correos electrónicos en nuestro entorno local. Dependencias. Nosotros vamos a seguir trabajando con el entorno que nosotros habíamos configurado anteriormente. Fíjate que si vengo a un terminal, aquí tengo Django Shop y tengo el directorio app y también el directorio env. Es el environment que teníamos anteriormente y las dependencias van a ser las mismas. Así que puedes lanzarla directamente al archivo requirements y más o menos van a ser estas. Vamos a utilizar Django, vamos a utilizar formularios, vamos a utilizar también Frisk, MySQL Client y Pillow. Lo vamos a utilizar para simplemente poder trabajar con archivos, con el campo de imagen y con la subida de archivos que vamos a estar gestionando. Así que estas van a ser las dependencias que vamos a necesitar. Si no recuerdas cómo se podían volcar los requerimientos a este archivo, simplemente vienes a un terminal y ejecuta. Fíjate que ya tengo activo mi entorno. Ejecutaríamos en este caso pip freeze mayor que requirements.txt. Si yo me cargo el archivo de requirements, voy a decirle que lo quiero eliminar, ok, y pulsamos ahora intro. Fíjate que aquí se vuelve a crear el archivo de requirements y aquí pues tengo las dependencias que estamos utilizando en nuestro entorno. Así que de esta forma tan sencilla ya tenemos las dependencias que vamos a utilizar y más o menos sabemos lo que vamos a estar desarrollando. Dicho esto, en el próximo vídeo empezamos a desarrollar pues todo lo que vamos a necesitar. En este caso necesitamos una aplicación de productos para gestionar productos, lo vamos a hacer con una categoría y con un producto. Así que vamos a crear los modelos, luego vamos a registrarlos en la administración, luego vamos a crear las vistas, crearemos las urls y después crearemos las templates para poder, bueno, poco a poco ir haciendo pues todo lo que necesitamos. Este archivo de aquí, tienda, también lo voy a eliminar y lo vamos a crear más adelante para que veas pues cómo lo vamos a estar generando, para que no te quede absolutamente ninguna duda. Un saludo.